Así se ve Stitch en la vida real. ¿Disney va a revivir? Lo que vas a ver te va a explotar la cabeza. Y es que acaban de filtrar y revelar las primeras imágenes del live action de Lilo y Stitch. Recordemos que Disney ha sido tundido y fuertemente atacado por sus últimos live action. Por ejemplo, el de la sirenita que terminó generando bastante polémica. Porque muchos decían, era necesario presentar a una sirenita negra. Luego está la controversia de Blanca Nieves. Una película que todavía no se ha estrenado. Pero que aún así miles se han burlado de ella. Diciendo que Blanca Nieves se fue a broncear. Y es que recordemos que Blanca Nieves se llama así porque era blanca como la nieve. Y quien la va a interpretar sería una chica morena. Y no solo eso. Se hablaba que los siete enanitos no iban a ser siete enanitos. Sino más bien seres mágicos. Los cuales ni siquiera eran hombres o mujeres. Sino más bien eran seres indefinidos. Y que la princesa se iba a conocer a un tipo príncipe. Pero que esto iba a estar en segundo lugar. Porque la idea es que esta princesa, esta nueva Blanca Nieves. Iba a ser una chica completamente independiente. Y feminista extrema. Que su mayor interés sería gobernar su reino. Es así que muchos comentaron. Que no supuestamente iba a ser un live action. Es decir, una versión real de la original. Es por eso que muchos comentaron que parecía una historia completamente diferente. Pero bueno. La duda se hacía más grande con el tema de Lilo y Stitch. Una de las películas más queridas y populares de Disney en los últimos tiempos. Y la cual para muchos es considerada una de las cintas más maduras y reflexivas de toda la historia. Recordemos como Lilo cae en la depresión. Tras perder a sus padres. No ser aceptada en la escuela. Y no tener dinero. Y como su hermana, una chica joven, luchaba para sacarla adelante. Y si esto le sumamos que eran hawaianos. Que recordemos que hay gente que ve a los pueblos originarios como menos. Y los trata como menos. Pues todavía aún más la película es brutal. Y si recordemos que Stitch supuestamente era un perro feo. Y era maltratado por ser feo. Que no lo era. Era un extraterrestre. Y bastante poderoso. Pero todos decían que era un perro bastante feo. Es por eso que era una buena película. Por todas las reflexiones. Y todas las enseñanzas que daban. Y es que esa cinta te explotaba la cabeza y te hacía pensar. Ahora bien. La cinta ya era un hecho que se iba a hacer en live action. Pero había dudas. En todo sentido con ella. Para empezar. ¿Cómo iba a ser la imagen de Lilo y Stitch? Y aunque al principio había dudas. Con lo que se acaba de revelar. La gente ha quedado enamorada. Y es que se puede ver un pequeño muñeco. Que tendría el aspecto de Stitch. Y se ve bellísimo. Sí. Es realmente hermoso. Obviamente. Hay que ser claros. Esta no va a ser la versión final que veremos en el cine. Sino solo el modelo que va a ayudar a los actores. Para poder interactuar con él cuando se grabe la película. Pero si así se va a ver. La verdad. Es genial. La cinta se está grabando en Magui Hawaii. Y parece que la cuestión de imagen por lo menos. Sí se sacaron un 10 con Stitch. ¿La historia? Recordemos que es de una niña solitaria. Bastante triste y deprimida. Que su vida cambia cuando adopta a un perro. Que en realidad es un extraterrestre. Travieso. Y bastante poderoso. Que se está escondiendo de unos cazadores. Que quieren atraparlo. Es por eso que muchos están diciendo que. Por fin. Disney va otra vez por buen camino. Recordemos que a partir de ahora. Disney podría romperla. Y es que le ha ido bastante mal. Pero. Le está apostando a segundas, terceras, quintas. Y muchas partes más. De sus éxitos. Algo que podría ser un fracaso. Pero también un gran éxito. Ya viene Moana 2, Intensamente 2, Zootopia 2, Frozen 3 y Toy Story 5. Y si esto le sumamos. Y live action de Lilo y Stitch. Por Dios. Está para explotarnos la cabeza. Eso sí. También viene Blancanieves live action. Y como que sea. De una vez la gente dice. No quiero verla. Pero bueno. Hay que ver qué va a pasar. Tras todo esto yo te pregunto. ¿Tú qué piensas? ¿Realmente crees que Disney revivió? ¿Y qué opinas de la apariencia de Stitch? Déjame tu reflexión. Quiero conocerla. Chau.